Buenas tardes, según mi reloj son las 5 de la tarde y espero que me escuchéis bien. Yo creo que muchos y muchas de vosotros me conocéis, soy Enrique Galván, soy el director de la confederación y tengo el papel de dar las buenas tardes y dar paso a nuestro seminario que ya es un clásico de los martes. Este seminario lleva por título Sin dejar a nadie atrás. Y yo creo que en sí mismo el ejercicio de que participen 17 personas en un seminario online que vayamos a transitar por los entornos que ahora son para nosotros próximos, los entornos básicamente que definen nuestra vida en este momento de confinamiento, que es nuestra casa, en el hogar, en nuestros centros y servicios y también en el ámbito hospitalario. Y ahí vamos a tener la suerte de ir conociendo experiencias y ir conociendo historias que nos enseñan el camino. El camino para poner en marcha también una red, una red de apoyo solidario vinculado a las dificultades de comportamiento, de conducta, a la orientación en el ámbito de la salud mental. Y por tanto yo creo que tenemos que, lo primero, daros la bienvenida. Esperemos que disfrutéis de este seminario y seguidamente dar las gracias a toda la gente que lo está haciendo posible. A las 17 personas que participan ahora mismo, pero también a la red de profesionales, de especialistas en apoyo conductual positivo, más de 16 personas que se ponen a disposición de plena inclusión para ofrecer un canal de asesoramiento en las federaciones, en 15 federaciones de plena inclusión. En torno a 10 médicos psiquiatras que también van a dar ese apoyo y a los materiales que nos van a presentar en esta jornada. Y que tienen muchísimo valor. Tienen muchísimo valor. Y significan esa red que desde todos y todas vamos construyendo para que realmente nadie quede atrás. Y nadie quede atrás, en plena inclusión, tiene otra traducción. Que es nuestra estrategia, nuestra querida estrategia, de todos somos todos o todas somos todas. Y que tiene que ver con esa mirada especial, ese foco a aquellas personas que viven la realidad, su vida, pasa con mayor nivel de dificultad. Dificultades de distinto tipo. Y que en ocasiones, pues con nuestra agenda, nuestra rapidez, un poco esa idea que tenemos de que todos somos iguales, vamos olvidando. Y todos somos todos. Es ese armazón que nos hace permanentemente tener en cuenta que para caminar y para avanzar tenemos que estar todos con distintos sistemas de apoyo. Y con oportunidades que hagan posible que la calidad de vida no dependa de nuestras capacidades solamente, sino de los apoyos que podemos encontrar en el camino. Y no hay mejor apoyo que esta red que hoy se presenta. No hay mejor apoyo que las personas que van a participar, expertos por experiencia, médicos, psicólogos, muchos profesionales, personas con discapacidad y familias que construyen una propuesta que quieren ponernos a nuestra disposición. Así que, sin más, daros la bienvenida, dar las gracias, las gracias cálidamente y estrechamente a los que lo habéis hecho posible y ceder la palabra a Berta, que nos va a guiar en este camino, en este seminario online, en estas dos horas que tenemos para aprender, disfrutar y seguir juntos. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Y bueno, muchas gracias a todos los panelistas de este seminario por estar aquí hoy, por su trabajo, a toda la gente que ha estado detrás de la organización del seminario y también de los documentos que se presentan. Ahora mismo somos 892 personas conectadas. Así que, bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, espero que todo lo que vamos a compartir hoy sea de vuestro interés y os sea agradable. La idea es que hoy podamos compartir cómo diferentes personas están desarrollando diferentes estrategias para afrontar esta situación de crisis y, como decía Enrique, personas que suelen encontrarse en su vida, pues situaciones más complejas, más difícil de gestionar, gente que tiene más necesidades de apoyo y que eso hace que en ocasiones se queden atrás, se queden fuera de las oportunidades de inclusión, de las oportunidades de ejercicio de sus derechos. Y como venimos haciendo en plena inclusión desde hace ya bastantes años, queremos poner el foco en la situación de estas personas y asegurar que especialmente en esta situación de crisis no se quedan atrás y de alguna manera que son los primeros en asegurar esas condiciones de salud, de seguridad y de vida digna. Antes de empezar, compartir con todos y con todas algunas cuestiones técnicas. Como sabéis, estamos ya desde hace un par de seminarios en un formato web distinto. Tenéis un espacio que es el chat donde podéis compartir vuestras impresiones, saludaros, ir contando lo que os parezca y luego tenéis otra parte en la parte baja de vuestra pantalla que se llama Preguntas y Respuestas. Ahí es donde podéis plantear preguntas para cualquiera de los panelistas que va a presentar hoy diferentes cuestiones. Al final del seminario tendremos como unos 15-20 minutos donde los panelistas van a poder contestar a vuestras preguntas así que os animamos a que a lo largo de la sesión lo vayáis utilizando. No sé si Matilde puedes poner la presentación. Vale, gracias. Bueno, lo que vamos a presentaros ahora en primer lugar es un trabajo que se desarrolla por parte del equipo de la red de Todos Somos Todos. Como decía Enrique, es una red que está formada por prácticamente todas las federaciones de plena inclusión por alrededor de 16 personas expertas en apoyo conductual positivo, en apoyo activo, en todo el ámbito que tiene que ver con de apoyo a personas que puedan tener dificultades de conducta y también lo forman un grupo de psiquiatras con los que estamos colaborando. Esta red de Todos Somos Todos viene funcionando y trabajando desde hace ya un tiempo y de alguna manera frente a esta situación de crisis la red se activa y se pone a trabajar y se pone a pensar y a hacer en estas últimas tres semanas muchas cosas que pretendemos que ayuden a las familias, a las residencias, donde están los pocos quizás de mayor dificultad. Lo que pretende esta red de profesionales, echa un pelín para atrás, perdona Matilde, es en primer lugar identificar cuáles son las necesidades y cuáles son las situaciones que se están dando y estar muy atentos a que conocemos esas situaciones porque solo conociéndolas vamos a ser capaces de generar las respuestas que se requieren. Y también esta red en las últimas tres semanas ha ido generando diferentes recursos y estrategias de apoyo que hoy queremos presentaros. Lo primero que os quiero contar tiene que ver con los recursos materiales. Sabéis que desde el principio en Plena Inclusión estamos elaborando guías, guías que las estamos haciendo con la colaboración de muchísimos otros profesionales y diferentes personas que están ayudándonos a que este conocimiento pueda ser compartido. Y hoy presentamos estas tres. En primer lugar, más a la izquierda, tenéis una guía donde veis a David y a su madre Luisa, que se llama Comprende, Previene y Acompaña y que pretende ofrecer a familiares que están en sus domicilios, pero también a personas de atención directa, algunas orientaciones sobre cómo apoyar a personas que puedan presentar en esta situación de confinamiento, pues algunas conductas que sean de difícil manejo. En la imagen del medio tenéis la siguiente guía, que es una guía de confinamiento y aislamiento, que pretende responder a una de las primeras preguntas que surgió en el primer seminario que hicimos, donde hablábamos de la situación en las residencias, que nos preguntabais cómo se puede llevar a cabo una situación de aislamiento con una persona que tiene grandes necesidades de apoyo. Bueno, pues ante esa pregunta, el equipo de Todos Somos Todos se puso a trabajar y os presentamos hoy esta guía que pretende asegurar condiciones de salud para estas personas, pero también de vida digna, ¿no? De manera que los aislamientos se hagan de forma que se respeten los derechos básicos de las personas. Y por último, vamos a presentaros también una guía muy importante que han elaborado Ramón Nobel, María Casanueva y todo su equipo de Gerona sobre el uso de psicofármacos que estamos ya desde la semana pasada distribuyendo en hospitales a toda nuestra red de psiquiatras para que se conozca cuál es el uso adecuado de psicofármacos que luego os presentarán. Estas tres guías se van a presentar hoy, o sea que tendréis más información sobre ellas. Gracias. Y si pasas a la siguiente, Matilde, gracias. Bien, y la otra parte que os queremos presentar, además de esta elaboración de documentos, es nuestro nuevo canal de asesoramiento para personas y familias que tienen grandes necesidades de apoyo en el ámbito de la conducta. Esta es una propuesta, es un proyecto que venimos ya desde hace tiempo pensando, que estaba de alguna manera en nuestra cocina, estábamos visándolo, pero quizás esta situación de crisis nos ha llevado a impulsarlo de una manera más rápida y más ágil. Abajo tenéis todas las comunidades autónomas donde se están activando estos canales de asesoramiento, de apoyo, que lo que pretenden, sobre todo, quizás es el objetivo que veis en el segundo objetivo, fortalecer y activar la red de apoyo de las personas, asegurándonos y promoviendo que se dé una buena coordinación sociosanitaria y que la familia y la persona con discapacidad y sus profesionales de apoyo tienen estrategias suficientes para gestionar esta situación de más dificultad que se puede dar, especialmente en los domicilios. Ahora mi compañera Matilde Vivas y Almudena Calero os darán más detalle de cómo están funcionando estos canales, así que paso a presentarlas. En primer lugar hablará Matilde Vivas, compañera de Plena Inclusión Extremadura y una de las personas que está dinamizando toda la red de salud mental en Extremadura. Y en segundo lugar hablará Almudena Calero, que es asesora técnica de Asprodixis, de Plena Inclusión Andalucía, también colaboradora de Plena Inclusión Confederación. Así que Matilde, tienes la palabra. Gracias Berta. Bueno, pues como os ha contextualizado Berta, el grupo de Todos Somos Todos nos activamos y nos pusimos todos a pensar cómo podíamos mejorar la vida de esas personas con discapacidad de esas familias que con el confinamiento previamente podrían estar ya presentando problemas de conducta y que ante esta situación con la crisis se podrían agravar o incluso aparecer. Por lo tanto, identificábamos que de alguna manera nos teníamos que articular y generar red para dar respuesta a las personas con discapacidad intelectual y sus familias que en este periodo de confinamiento tuvieran una situación de descompensación de las conductas en casa y que estuvieran teniendo ciertas dificultades para gestionar esa situación. Por supuesto, nos planteábamos que teníamos que seguir fortaleciendo esa red que todos conformamos del movimiento asociativo, de los profesionales de referencia que están día a día apoyando a las personas y que de alguna manera están dando soporte con esas llamadas y esas videollamadas, pero que ya nos estaban trasladando algunas dificultades a la hora de marcarle las estrategias a las familias y a las personas y de seguir esas pautas. Y en tercer lugar, nos hacíamos una reflexión de que como organización comprometida y solidaria teníamos también que intentar llegar a familias y a personas con discapacidad que no encontrándose en nuestro movimiento asociativo, de alguna manera también se encontraran en esta situación. Pensábamos que teníamos que darle respuesta, aunque íbamos a ir cogiendo fuerza, cogiendo músculo, como dice Berta, para de alguna manera ir pudiendo llegar a esas familias y haciendo una difusión en cierto modo controlada. Este canal de asesoramiento nos lo hemos planteado en dos situaciones muy concretas. Ante esa dificultad de manejo de la conducta por parte de la persona cuidadora principal en casa, valorando y poniendo en valor los recursos propios de la familia, de la entidad y de su contexto comunitario. Y además de esa dificultad de manejo, que hubiera una débil o una ausencia de apoyo para manejar esa conducta en casa por parte de los cuidadores. Nos planteamos que lógicamente esa ausencia de apoyo la podía tener el profesional de referencia, al psicólogo responsable del plan de apoyo conductual de la persona o incluso que se diera una situación en la que la persona con discapacidad no estuviera atendida en la red de salud mental, se le hubiera aplazado la cita y ante una situación de descompensación psiquiátrica o estado de pánico requiriera de una atención en el ámbito de psiquiatría y de salud mental. Nos ponemos todos a pensar y nos planteamos que desde ese paraguas de enfoque biopsicosocial que luego el MUDENA va a compartir con vosotros y desde el modelo de apoyo conductual positivo teníamos que dar respuesta, por un lado, dando un asesoramiento psicológico personalizado a cada persona con discapacidad y familia desde ese modelo de apoyo conductual positivo y asesoramiento psiquiátrico especializado. Un asesoramiento psiquiátrico en aquellos casos que valorásemos conjuntamente con el profesional de la entidad que lo requiriera y fuera necesario. Para aquellas familias también que están viviendo una situación de extrema sobrecarga por esos problemas de conducta, por esa sensación de no llegar, de sentirse un poco con esa necesidad de apoyo, veíamos muy importante el generar grupos de ayuda mutua liderados y guiados y dinamizados por profesionales de expertos en intervención familiar que a su vez también nos plantea, planteándonos que a esas familias a lo mejor si lo requerían hacerles, darles un apoyo individualizado, personalizado, no tanto ya para manejar la conducta como comentábamos antes, sino también para dar ese confort, ese apoyo, esa calidez que muchas están necesitando por esta situación de confinamiento. Y por último comentaros que lógicamente nos planteamos que aunque fuera excepcional, de alguna manera teníamos como movimiento asociativo que da respuesta a demandas de apoyos presenciales en los domicilios de las personas ante situaciones de extrema vulnerabilidad, desamparo y que incluso que las familias no pudieran manejar esa situación. Los apoyos presenciales, personalizados y toda esta cartera, como voy a contaros, se va a articular a nivel federativo a través de las 15 federaciones que ha comentado Enrique que se han adherido al proyecto y en el que estos apoyos los vamos a articular identificando tres niveles de dificultad y tres niveles de intensidad en el que en la situación más leve por parte de esta red de apoyos y de asesores que vamos a contar darían un soporte solo al profesional o profesionales de referencia de la entidad y una situación más moderada o grave en el que entrarían en juego estos asesores expertos para dar un apoyo más especializado no solo a los profesionales de referencia sino también a la persona con discapacidad y a la familia. Por lo tanto, tenemos la suerte de que en las 15 federaciones y a nivel nacional vamos a contar con una red de asesores expertos en apoyo con dudas positivos, en psiquiatría especializada, en discapacidad intelectual y en desarrollo y en intervención familiar. Una red de ámbito tanto nacional, autonómico, local en el que todos hemos hecho el esfuerzo de identificar a colaboradores también autonómicos más expertos en conducta, en psiquiatría para, como comentaba Berta, realmente fortalecer y conectar esa red de apoyo de la persona. ¿Cómo como organizaciones, familias, profesionales podéis acceder y hacernos llegar esa demanda? Se va a articular a nivel federativo, ese profesional de referencia que está llamando día a día a esas familias, a esas personas con discapacidad van a ser los canalizadores y los receptores de esa demanda que valorarán si reúnen los criterios del canal de asesoramiento que os vamos a divulgar a lo largo de esta semana nos lo canalizarán a las federaciones. Las federaciones, mediante una entrevista con un modelo que hemos hecho de cribaje para intentar valorar toda la situación valoraríamos el caso, asignaríamos qué apoyo sería en el más idóneo y qué asesor o asesores serían los más, por decirlo de alguna manera se ajustarían más a esa necesidad particular del caso y luego, mediante apoyo telemático, según el canal que la familia tenga disponible o el profesional, dar apoyo en función de la intensidad de la necesidad vía telemática a la persona y a la familia. Como decía Berta, todo esto con un potente enfoque de coordinación sociosanitaria y comunitaria entendemos que no hay que generar redes paralelas sino fortalecer lo que ya existe y que desde las entidades a nivel local sigamos haciendo ese esfuerzo de contactar con los profesionales sanitarios de salud mental que son un referente también para la persona. Y bueno, en definitiva, antes de dar paso a Almudena que nos planteamos que fundamentalmente pretendemos fortalecer la red de apoyo de la persona poner una mirada firme y comprometida en los contextos de vida de las personas y poner en valor la fortaleza de los profesionales familias y personas con discapacidad. Y bueno, pues para finalizar de presentar el canal doy paso a mi compañera Almudena Calero que trabaja en Asprodisis en Ronda y que ha formado parte del grupo en el que hemos estado dando forma a este canal de asesoramiento. Almudena, tienes la palabra. Almudena. Almudena. ¿Hola? ¿Ya me escucháis? Sí. Resino. Vale, perdonad. Bueno, pues la manera en la que queremos trabajar desde este canal de asesoramiento es desde la metodología de apoyo conductual positivo porque sabemos que es la metodología en la que el acompañamiento a las personas está más basado en las evidencias, ¿no? Y respeta los derechos de las personas. Queremos que desde esta metodología entendemos que de lo que hablaba el otro día Fausto de control, conexiones, contribución son valores que necesitan todas las personas, ¿no? Y además también las personas con problemas de conducta y problemas de salud mental. Además, él nos decía, ¿no? La parte de confianza y de calma, ¿no? En esta situación. Así que hemos intentado, estamos intentando que el canal de asesoramiento llegue a todas las personas, ¿no? Sabemos que esta historia de estar confinados y en esta situación tiene distintas lecturas, ¿no? Hay situaciones de mucha oportunidad, ¿no? Donde hay familias que nos comentan que están teniendo, bueno, pues situaciones positivas en el sentido de que, bueno, pues está toda la familia junta y están haciendo algunas actividades diferentes y demás. Pero también sabemos que hay unas situaciones de complejidad muy altas. Por eso, como decía Matilde, es donde queremos estar haciendo ese acompañamiento puntual, aunque a medio plazo nuestra cabeza está en, como decía Matilde, favorecer una red estable de apoyos para la persona. El apoyo conductual positivo, para poderlo resumir en nada, en tres palabras, nosotros ahora mismo no vamos a hacer una evaluación como se debería hacer en apoyo conductual positivo y no tenemos estas herramientas ahora mismo, pero sí queremos enfocarnos desde este paradigma, ¿no? Porque creemos que una parte fundamental es la prevención y le queremos dar especial importancia tanto a la empatía con las personas con las que están manifestando problemas de comportamiento, problemas de salud mental, sobre todo en esta situación, y en especial la participación de las personas en su día a día, ¿no? Para nosotros es muy importante que en este momento, incluso en esta situación de confinamiento, en la que todos los derechos de las personas están restringidos, tengamos la mirada en la dignidad de las personas, en los derechos y en evitar en lo máximo posible las prácticas restrictivas. Por eso los compañeros de la guía nos van a comentar, ¿no? Entendemos que todas las situaciones de problemas de comportamiento tienen que ver con las personas que las manifiestan, pero sobre todo con el entorno y con las situaciones y desde ahí queremos enfocarlo desde, bueno, pues ese enfoque biopsico-social del que hablaba Matilde, donde entendemos que tenemos que tener una mirada global y por eso es tan importante que conectemos a cada persona con su red, que le apoye en cada uno de los ámbitos. Así que nada, esperamos que esta red pueda dar respuesta a estas situaciones de mayor complejidad. Y sin más, agradeceros y pasar a mi compañera Erika Quesada, compañera de Plena Inclusión Canarias. Muchas gracias, San Mudena. Muchas gracias también a Matilde por la presentación. Bueno, nada, sobre todo agradecer a todos que estéis aquí, saludar a todos los compañeros y compañeras que en la distancia parece que podemos estar todavía un poquito más cerca y dar paso a este siguiente bloque del seminario. En este bloque vamos a hablar sobre todo de cómo afrontar la crisis del COVID en nuestras casas, en nuestros hogares. Para ello hay varias personas que nos acompañan, entre ellas Maite Gavilán, que va a empezar este seminario, que es la madre de Hugo Núñez, y que nos va a hablar de la importancia de las familias de empoderarse y de poder gestionar los apoyos dentro de su entorno familiar, de su entorno de hogar, de sus casas, tanto para ella como para su familia. Maite, cuando quieras, puedes empezar. Hola, buenas tardes. Gracias por dejarme participar. Soy la mamá de Hugo Núñez, un chico que va a cumplir 14 años en julio, con autismo, con grandes necesidades de apoyo, y la verdad es que esto no es nada guay, porque hemos roto la rutina, él es muy rutinario, todos los días pregunta si va a ir al fútbol, se le dice que no, lo va aceptando, pero claro, cuando el confinamiento se va comiendo los días del calendario, pues ya hay que ir organizando la casa un poco. Y él tiene una gran pasión, que es dibujar, y se podría tirar el día entero dibujando, pero eso también llegaría a aburrir, y también queremos que participe en la vida con nosotros. Entonces, escribimos una agenda, las cosas básicas, desayunarás, verás la tele, nos daremos un paseo con el perro, llegaremos a la casa, nos lavaremos las manos, y ahí te dejaremos tu ratito. Al rato, luego organizamos otra actividad, con el fin de que él esté activo, y que participe con todos nosotros. Todo esto tiene una parte mala, que a él se le rompe la rutina, y se le rompe la vida, que él entiende por vida. No vienen las personas que le dan apoyo con las tardes, toda la carga recae sobre la familia, los padres nos tenemos que convertir en pseudoterapeutas, pseudoprofesores, tenemos que hacerlo todo, y eso también nos puede llegar a agotar. Pero también tenemos tiempo. Tiempo para que él se vista solo, tiempo para cuando, si entra en una crisis, llegar a esperar el verde, ¿verdad? No actuar cuando no se debe, no estamos ante la atenta mirada ajena, podemos actuar más libremente, estar más relajados todos, y sobre todo, sobre todo, que compartimos mucho tiempo con la familia. Hugo es muy familiar, le encanta estar con su padre, con su hermano, entonces, esto es lo positivo. Lo bueno es que pronto terminará, me imagino, que nosotros también, los padres, y los que somos ahora mismo los cuidadores, y los que hacemos todos los papeles, tenemos que aprender también a relajarnos un poco. Tenemos que tener tiempo para nosotros, tenemos que tener un tiempo para el aperitivo, tiempo para hacer deporte, porque no somos héroes, ni debemos serlo, somos familia, tratando de salir de esto. Los problemas que he conductado en Hugo se dan cuando Hugo se pone, hay una línea delgada, que es cuando Hugo se ponga mal, ¿cómo saber si está enfermo o no? Si es por estar tanto tiempo en casa, con la ruptura de la rutina y demás. Obviamente nosotros, Hugo ya empieza a verbalizar en sus dibujos, hace, pues por ejemplo, dibuja un muñeco que le encanta, que se llama Leo, que le duele el oído, y nosotros simplemente observamos continuamente a Hugo. Bueno, la vida la tenemos organizada en dos salidas, uno por la mañana, otro por la tarde, y con actividades normales, como pegar platos, hemos utilizado sus obsesiones, pues para hacer pequeñas tarjetas, que Leo friega, Quincy aspira, en fin, es un poco facilitarle la vida. Y no sé, ya no creo que tenga más que decir en otro vídeo. ¡Gracias! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! Pues que llevan reuniones de primera hora de la mañana, asociaciones, ligas, clubes y jugadores. Sabemos que Real Madrid Barcelona y Atlético de Madrid están representando al fútbol español. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! Muchas gracias. Maite, por esa presentación y el vídeo en el que compartes tu experiencia, ¿no? Y yo creo que aspectos muy importantes que nos has hecho llegar, como es eso, ¿no? El poder de empoderar a las familias en situaciones como esta todavía es más necesario. Y se ve la importancia de respetar la expertise de las familias en estas situaciones, ¿no? Y también la importancia de que como familiares podamos cuidarnos o podáis cuidaros y manteneros ahí en esa línea. También es importante la voz de los profesionales que en estas situaciones se están dando acompañamiento y apoyos en los domicilios. Para eso tenemos dos compañeros, Ruimán Tendero, de psicopedagogo y director de ATE, Atención y Apoyos a la Diversidad de Autismo Tenerife. Y miembro de la red también de Todos Somos Todos y del grupo de expertos en apoyo con discapacitivo. Y también tenemos con nosotros a Marta Campos, que es profesional de servicio educativo del Centro San Juan de Dios de Valladolid. Y que, como ella dice, lo más importante es que está vinculada a la prestación de los apoyos a las personas con discapacidad intelectual del desarrollo y de sus familias, pues, desde hace más de 20 años. Yo quería preguntaros a los dos, ¿qué situaciones son las que os estáis encontrando en esta situación de confinamiento, en estos momentos, en los domicilios, en las personas a las que dais los apoyos? Bueno, en primer lugar, felicitar a Plena Inclusión por el general de estos canales de participación, que yo creo que es un buen inicio y que van a tener un gran desarrollo. A ver, los servicios que prestamos desde ATE son exclusivamente, o sea, van exclusivamente en los contextos naturales, en la comunidad, en el hogar, etc. Ahora, evidentemente, por esta situación de confinamiento, pues, esos contextos naturales los tenemos bastante restringidos, ¿no? Las situaciones con las que nos estamos encontrando, pues, son muy dispares. De manera un poco sorpresiva, hay un grupo importante de familias y de personas que están funcionando de manera regulada, en contextos medianamente armoniosos y funcionando bastante bien. Como comentaba Carmen Márquez el otro día, en una de las reuniones que teníamos, Carmen, que nos acompaña también en este seminario, que sería digno de analizar esta situación, ¿no? Porque quizás estamos generando apoyos o planteando vidas para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, de una exigencia por encima de lo que requiere su bienestar y su felicidad. Yo creo que también se está dando la situación en la que las familias están pudiendo dedicarle más tiempo a las personas. Y claro, cuando alguien que te conoce y te quiere te dedica más tiempo, pues, lo normal es que tú también estés mejor. Y que esos apoyos que en el día a día, probablemente, en los contextos de vida cotidiana no están, por muchas situaciones, pues, ahora se estén dando. Es un poco un avance de posibles explicaciones, pero yo creo que es interesante, como dice Carmen, analizarlo. Por otro lado, también nos estamos encontrando contextos donde, bueno, los días y las circunstancias se van acumulando y ya estamos empezando a observar situaciones de mayor estrés, nerviosismo, sin que todavía la cosa esté muy descontrolada, pero sabemos que tenemos que darle cabida a todos los apoyos que nos ayuden a prevenir y a generar un estado de bienestar en las personas. Y, en tercer lugar, casi desde el inicio también nos hemos encontrado con contextos donde han aparecido problemas de conducta significativos y, en algunos casos, desgraciadamente, han implicado, pues, ingresos hospitalarios. Eso es un poco el contexto variado en el que nos hemos encontrado. Gracias, Ramón. Y en tu caso, Marta. Bueno, pues, os cuento. El Centro San Juan de Dios atiende a más de 300 personas con discapacidad a lo largo de su ciclo vital en distintos servicios, residencia, vivienda, centro de día, centro ocupacional, centro especial de empleo y cole. Yo hoy os voy a hablar de los apoyos que estamos haciendo en el cole, pero sí que me gustaría un segundín poner en valor el trabajo que están haciendo nuestros compañeros de atención directa. Van todos los días con su valentía, con su esfuerzo, con su humanidad. Y pediros que hoy que somos muchísimos y de muchísimas comunidades, el aplauso que hagamos a las ocho sea para todos nuestros compañeros de atención directa que están trabajando con nuestros chavales en otros contextos. Respecto al cole, deciros, nosotros tenemos 52 alumnos, ¿vale? De esos 52 alumnos, tenemos 19 de ellos que tienen alteraciones de conducta significativos y o trastornos de salud mental. Básicamente, lo que nos estamos encontrando tras la crisis, tras el confinamiento, son conductas relacionadas con inquietud motórica en alrededor de unos 7 niños y conductas relacionadas con el tema de gestión emocional. Unos 15 niños, algunos comparten ambas. Dentro de las conductas que nos estamos encontrando o de la dificultad de esa gestión emocional, básicamente tenemos tres situaciones. Unas, la dificultad para gestionar la frustración. Veamos, sobre todo al principio, cuando empezó el confinamiento, que sobre todo era por el cambio de rutina, por no comprender la situación. Bueno, según van avanzando las semanas, lo que nos vamos encontrando es que ya es más el día a día, la convivencia, el que se cansan, ¿no? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, para gestionar la emoción de aburrimiento. Nos encontramos con niños que se han hecho superfans de la cocina. De alguna manera, pero no de forma positiva, ¿no? Sino, de alguna manera, llega ese momento de aburrimiento, tienen dificultades para gestionar el tiempo. Entonces, claro, de forma continua, tengo hambre, quiero merendar, quiero no sé qué. Pero realmente no es un tema de que tengan hambre, es un tema de gestión de ese aburrimiento. Y luego, puntualmente, nos hemos encontrado dos casos en donde, bueno, había un tema de gestión de la emoción del miedo. Tengo miedo a contagiarme, tengo miedo a que se contagien mis papás o mis abuelos, veo las noticias y esta situación me da temor. Es cierto que esas, yo creo que ahora mismo, son las que están más controladas. Respecto a las familias, básicamente identificamos tres tipos de necesidades. Por una parte, de descarga y regulación emocional, ¿no? Nos cuentan sus situaciones, estoy en ERTE, empieza a haber situaciones, bueno, pues difíciles en las familias. Tenemos algún familiar contagiado, tenemos una situación de vulnerabilidad socioeconómica muy importante y ha habido que derivar a servicios sociales, porque hay una prioridad, hay prioridades a nivel de necesidades ya muy primarias, ¿no? Y de manejo, en algún momento, más del tema familiar. Es decir, no es solo mi hijo, sino también es los hermanos, los deberes, el trabajo, el teletrabajo, ¿vale? Por otra parte, la necesidad, nos transmiten la necesidad de reafirmamiento y de empoderamiento. Es muy curioso, yo creo que son otros, es otra de las, de los colectivos que hay que ponerles en valor, que es a las familias. Nos preguntan, ¿lo estoy haciendo bien? Lo están haciendo fenomenal. O sea, es una pasada. Muchas veces nosotros, con otros compañeros de plena, ¿no? Pues comentamos lo de la lluvia fina, ¿no? Les vamos contando cosas, les vamos diciendo cosas y a lo mejor no se atreven a ponerlo en ese momento. O bueno, queda un poco ahí. Ahora lo están haciendo. Y es curioso porque ellos mismos se empoderan y empoderan a otras familias. Nos cuentan familias como, oye, he pensado en llamar a la mamá de Zulanito que coincida en la parada del autobús porque sé que está sola con su hijo. Fenomenal. Incluso se les ocurren a ellos ideas fantásticas de hacer acompañamientos, o sea, de hacer salidas terapéuticas, por ejemplo, trabajando el tema de la autonomía que ya estaban trabajando con su hijo. Es el que baja por el par, con todas las medidas de protección. Sigue manteniendo su autonomía y la salida la vamos a hacer así. Porque no quiere ir conmigo a dar un paseo, pero sí tiene 19 años y puede ir a comprar el pan o a comprar los productos para la alimentación. Y sale de ellos mismos, ¿no? Felicidades, familias. Y luego necesidades de orientación y de información. De todo lo que pues, pues, al principio sobre todo mucho. Había muchas dudas con las salidas terapéuticas, ¿no? Cómo se organizaban, cómo podían hacerlo. Un poco ese es el panorama que nos estamos encontrando con los alumnos. Un panorama muy diverso, como decía también Ruimán, ¿no? Como muy variado y con muchas necesidades diferentes. Y sí que es verdad que es un panorama al que tenemos que seguir dando apoyos y prestando apoyo. Como decía, la atención directa es muy importante aquí. ¿Cómo son los apoyos que estáis prestando en los domicilios? Vamos a intentar ir ahí un poco rápido para pasar también a las tres claves, ¿no? Que yo creo que necesitamos todos. Bueno, intentaré resumir. Yo creo que se pueden resumir en tres cosas, fundamentalmente. Hay mucha variedad y situaciones donde tenemos que ser sumamente flexibles y adaptativos con las circunstancias. Pero en general se puede resumir en apoyos directos a las personas con discapacidad y a su familia, apoyos en el propio contexto, ayudándoles a armonizar un poco la convivencia y las situaciones que se dan. También estamos dando apoyo un poco en la distancia, haciendo cierto seguimiento por vía telemática y desarrollando apoyos puntuales en aquellas circunstancias donde creemos que tanto a la familia como a nosotros que es oportuno. Y después, dentro de ese grupo que les comentaba que las cosas están funcionando más o menos bien, estamos haciendo un seguimiento estrictamente telemático. Más que nada para mantener que esas condiciones continúen y que el bienestar de las personas que están en esos entornos de convivencia siga estando bien. Lo podemos resumir en esos tres tipos de apoyo. Resumiendo. Gracias, Ruman. Bueno, voy a intentar también resumir muy rápido. Yo sí que soy, me cuesta un poco, ¿eh? Yo soy la cara visible de un equipo de trabajo, de compañeros del centro que están haciendo gran parte de lo que os voy a contar así un poco rápido. Y a la vez de otros compañeros que son apoyos externos, ¿vale? Que sobre todo están trabajando en lo que es en prevención terciaria. Respecto a prevención primaria, nuestra página web está siendo un cúmulo de actividades y propuestas para que las familias puedan ir trabajando con todos. Está accesible a todos, ya sean nuestros chicos o chicos de otras entidades, ¿vale? Una parte de prevención secundaria en donde ya cada profesor está trabajando con esa familia y ese alumno, adaptándonos y flexibilizando todo esto. A cada chico, una cosa, no todo el mundo tiene internet, no todo el mundo puede trabajar de una manera telemática. Pues si contigo lo tengo que hacer telefónicamente, lo hacemos telefónicamente. Si es ese ratito que el vecino te deja la wifi, pues es ese ratito que te deja la wifi. Luego sí que ahí están trabajando una parte que era muy importante. O sea, por una parte había que ayudar a organizarles la actividad y por otra parte había también que ayudarles a organizarles las relaciones sociales. Una de las cosas que se está trabajando es una vez a la semana en una videoconferencia común todos los compañeros de clase. Bueno, están encantados los chicos, las familias, yo que hablo con ellos. O sea, me contaba una mamá, pues eso, es que esta tarde tiene videoconferencia y le notas así porque está súper contento. Esa parte también hay que trabajarla, ¿no? Incluso se conectan entre ellos, no es de mi clase, pero me conecto a través de WhatsApp, a través de una videollamada. O sea, es importantísimo la imagen para ellos. Las videollamadas están siendo todo un éxito con aquellos con los que podemos hacer videollamadas, que sí que es cierto que en este caso son casi todos. Y respecto a prevención terciaria, que sí que es la parte que más me interesa, nosotros lo teníamos muy claro. Hay que evitar ingresos hospitalarios en los niños. O sea, no es el momento, ya estamos sufriendo bastante. Entonces, ¿cómo hemos trabajado? Básicamente aquí nos estamos apoyando en equipos externos, ¿vale? En concreto, nos estamos apoyando en el equipo de salud mental infanto-juvenil del Río Ortea. Llevamos año y medio trabajando con ellos en un proyecto que está liderando Plena Inclusión Castilla y León, en donde hay un equipo de salud mental que está referenciado a los centros de educación especial adheridos a FEAPS en Valladolid. En este caso, al Centro San Juan de Dios y al Centro El Pino Obregón de Fundación Personas. El equipo se traslada y hace el seguimiento de todo el tema de salud mental en el cole. Ya los chicos en el cole, las familias no van a salud mental, vienen al cole. Hacemos absolutamente todo en el cole, ¿vale? Está siendo un éxito, pero no quiero hablar sobre eso, ¿no? Quiero hablar sobre cómo hemos hecho la coordinación de esa sociosanitaria ahora en esta situación del coronavirus. O sea, yo el lunes, nos dijeron que para casa el viernes, el lunes ya tenía un correo de ellos diciendo cómo nos vamos a coordinar para prevenir que pueda suceder un ingreso. Nosotros nos coordinamos con ellos todos los días a través de correo, de teléfono, todas las semanas, ¿no? A lo mejor todos los días, ¿no? Pero sí en el momento en el que haya alguna cosa. Tanto ellos como nosotros estamos haciendo el seguimiento. De hecho, pues, lo típico, oye, ha hablado con esta familia, refuerza esto. Oye, ha identificado que tienen dudas sobre salud. Porfa, Sandra, ponte en contacto con ellos, ¿vale? Un poco toda esa situación. Ya han habilitado un teléfono móvil con el WhatsApp, que además el WhatsApp le utilizan mucho los papás para que en ese momento que tengan problemas, que tienen alguna historia, que por favor lo pongan ahí y desde ahí vamos dando respuesta. Las familias están encantadas. Entonces, bueno, yo creo que es clave el tema de la coordinación sociosanitaria. Y tener espacios y ya tener enclavado eso es fundamental para que podamos seguir trabajando. Gracias. Y enlazando con lo que dices, con esas claves, os animaría a que me dijeseis de forma muy breve tres ideas claves para compartir con todos los que están hoy aquí compartiendo con nosotros. Si quieres, Marta, empezar con esas tres ideas claves. Vale. Vale, muy rápido. El trabajo en equipo y la coordinación sociosanitaria es fundamental. Con un modelo de apoyo conductual positivo, prevención, solo medicar cuando sea necesario y prevenir sobre todo un ingreso hospitalario, que es que ahora mismo, o sea, de principio nunca es el momento, pero ahora menos. Segundo, individualización y personalización de apoyos. O sea, trabajamos con cada persona y eso no sirve en las lentejas para todos. O sea, tenemos que ahora mismo adaptar muchísimo el menú a cada familia y a cada niño o a cada persona con discapacidad intelectual. Y luego las nuevas tecnologías. O sea, hemos trabajado mucho con ellos, redes sociales, no sé qué, tenemos programas de robótica, tal. Pero, o sea, esto nos ha hecho ponernos a todos en ello y yo creo que va a ser uno de los elementos de futuro. Trabajar en nuevas tecnologías. Gracias. Y Román, si nos quieres comentar tus tres claves. Y a mí, dirigiéndolo exclusivamente a los apoyos que podemos prestar a las familias ahora mismo en los entornos de hogar, creo que es importante tener una determinada mirada. Es decir, cuando tratamos de apoyar esos contextos, estamos apoyando entornos, contextos en general. Nos estamos apoyando personas y problemas de conducta. Y esa mirada nos debe llevar a ayudar a que esos contextos sean contextos amables, contextos que funcionen con cierta armonía, donde las personas comprendan las situaciones, apoyos para ayudarles a comprender esas situaciones, que tengan apoyos también para llevar a cabo una vida activa y participativa, que tengan apoyos también para comunicar, que tengan apoyos para tener objetivos y metas en su día a día, aunque estén en una situación de confinamiento. En general, se trata de tener una mirada contextual a los apoyos que tenemos que ofrecer y no centrada en personas y en problemas de conducta. Por otro lado, también es importante en esa labor de ayudar a que los apoyos mejoren, empoderar, como se ha comentado, a las personas y a las familias. Muchas veces los profesionales, cuando abordamos los contextos, nos sentimos bien cuando nos llegan a decir cómo cambian las conductas cuando estamos presentes. Cada profesional tenemos que vivir esa situación como el mayor de los fracasos. Tenemos que repensar lo que estamos haciendo, porque si las cosas suceden cuando estamos nosotros, realmente no estamos generando cambios de impacto en la vida de las personas. Y por último, creo que dar apoyos en esta situación, en todas en general, pero también especialmente es una cuestión de respeto y empatía. Es un error centrarnos, como decía antes, exclusivamente en la conducta de la persona. Tenemos que tratar de comprender qué están pensando, qué están sintiendo y qué es lo que necesitan para dar la mejor respuesta. Es importante en este caso, yo creo que nuestra labor es más importante ayudar a cambiar lo que las personas hacen o tienen posibilidades de hacer que cambiar a las personas. A veces vamos con esa necesidad de cambiar a la gente y tenemos que entender que estamos en un contexto de intimidad personal, de vida en el hogar, donde nuestra labor es ayudarle a cambiar dinámica, hábitos, pero no cambiar la forma que tienen de encarar su vida. Creo que con esos tres conceptos ayudaríamos mucho, o para mí me parecen claves a la hora de abordar esta intervención. Y ya por último, me uno a la felicitación de todos los profesionales de atención directa, tanto los de ATE, como todos los que están en el territorio nacional, dando su dode de pecho en estas situaciones y apoyando a las personas. Muchas gracias, Román y Marta, por compartir con nosotros vuestra experiencia y vuestras claves. Claves que yo creo que se han recogido, ahora sí nos lo comentará también en ese documento que nos va a presentar el próximo ponente, que es Agustín Nillera, que me toca presentarlo por protocolo, pero que yo creo que ya es sobradamente conocido por todos y por todas. Agustín Nillera es profesional de Gautona, de Gautena, que hace más de 32 años, donde ha desarrollado diferentes papeles. Y también, bueno, profesora adjunta de la Universidad de Beustoy, que además participa y colabora en varias redes de plena inclusión. Ya en las redes de Todos Somos Todos y en la elaboración de estos materiales, que es uno de los tres materiales que nos comentaba antes, Berta. Agustín, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes a todos. Y mi deseo de que llevemos estos días de confinamiento como una experiencia que nos permita reflexionar y crecer como personas dentro de un mundo en proceso de cambio. Todos decimos que cuando esto se termine, pues no va a ser igual que cuando empezamos. Y dentro de ese marco, y con ese, digamos, compromiso de plena inclusión, pues lo que hemos hecho ha sido trabajar en aras de lo que puede ser esta nueva situación. Y en este momento de confinamiento, pues sobre todo dentro del contexto de afrontamiento de las dificultades de comportamiento en los entornos familiares, pues nos hemos planteado el elaborar una serie de materiales sencillos que puedan ayudar a reflexionar, a comprender y a dar respuesta a las dificultades de comportamiento en el entorno familiar. El documento no plantea un abordaje profundo sobre los problemas de comportamiento, sino que con un lenguaje sencillo y accesible a las familias y profesionales, pues recoge el proceso o el curso de los problemas de comportamiento en base a tres ideas clave. Por un lado, el comprender las dificultades y sus circunstancias. Por otro lado, la prevención de estas dificultades y el impacto que tiene dentro de lo que es el funcionamiento cotidiano de las personas y las familias. Y en tercer lugar, el acompañamiento de todo este proceso para ayudarle a abordarles con el menor impacto posible. Y esto se presenta dentro de la guía en esos tres bloques. Por un lado, nos acerca a la idea de comprender y empatizar con las situaciones en las que surgen los problemas de comportamiento, las circunstancias y dificultades que dan lugar a los conflictos para poder dar respuestas a sus necesidades, buscando la empatía con las personas, con discapacidad intelectual y del desarrollo. En este apartado de comprender las dificultades, hacemos referencia a los dos aspectos claves del comportamiento. Por un lado, la forma en que se manifiesta la conducta y la función, que es lo que la persona nos quiere transmitir, sus necesidades y que debemos tratar de atender. Y para ello, tenemos que considerar las diferentes variables que pueden condicionar su comportamiento. Y hay, como comentábamos hace un momento, pues están las variables sociales, psicológicas, aspectos biológicos. Y a este enfoque lo denominamos enfoque biopsicosocial. En un segundo bloque de la guía, recoge los aspectos relacionados con la prevención. En él se destacan las diferentes fases que presentan los problemas de comportamiento, así como las diferentes estrategias a valorar y aplicar, sobre todo en las etapas de prevención privaria, qué es lo que tenemos que hacer para mantener su estado habitual. Y desde luego, esta es la etapa en que debemos prestar más atención para garantizar el equilibrio de la persona. Es la etapa clave, pues para luego no tener que evitar, no tener que aplicar otras estrategias más complejas. También en esta línea, trataremos de abordar la fase de prevención secundaria, cuando las personas empiezan a no estar bien, o qué tenemos que hacer una vez que ha pasado la crisis para que la persona vuelva a su estado natural. Tenemos que identificar y aplicar qué estrategias emplearemos para reducir el estrés, para tranquilizarle y que se regule de manera satisfactoria. Aquí va a ser fundamental el establecer una buena relación empática para entender los motivos de su alteración. En el tercer bloque, la guía se centra en abordar las situaciones de crisis con una serie de recomendaciones básicas, tanto de la fase de crisis como de la siguiente fase de recuperación. Para apoyar esta guía, se recogen cuatro enlaces que están vinculados a cuatro pequeños vídeos que refuerzan las propuestas que se presentan en la guía. La guía también recoge la sugerencia de acceder al curso online de plena inclusión sobre apoyo conductual positivo y que, desde luego, aporta un conocimiento mucho más importante y exhaustivo sobre estos aspectos. Y para finalizar, simplemente quería daros muchas gracias, un abrazo virtual a la espera de podernoslo darlo físicamente y no quiero dejar de nombrar, si es verdad que esto es un trabajo de un grupo muy grande de profesionales, de nombrar a aquellas personas que han sido más significativas en toda esta elaboración, como son Ruimán Tendero, como es Irene López, como es Almudena Calero y como es Maika Collado. Muchísimas gracias y, desde luego, agradecer a plena inclusión no solamente la oportunidad de participar en este trabajo, sino, sobre todo, su compromiso con todas las personas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Agustín, también por compartir esta guía que, como ya os han dicho, está en la web de Plena Inclusión que podéis acceder a ella y en la que se recogen, como tenemos muchas de estas claves y de estas estrategias y apoyos que, al final, lo que pretenden es lo que hemos dicho desde el primer momento, el poder empoderar a la familia y que puedan vivir en sus casas de forma digna. Y, sin más, yo doy paso al siguiente bloque, mi compañera Laura Galindo de Plena Inclusión Madrid, que nos presentará a los siguientes panelistas. Gracias. Gracias, Erika. Pues, como bien dices, seguimos con el siguiente bloque donde vamos a compartir un poco una experiencia y, realmente, un reto importante que hemos tenido, ya ha sido el de afrontar o el de ver cómo hacemos frente a este COVID, a esta pandemia, en los recursos residenciales y en las viviendas de comunidad y en las que vive las personas. Y, para eso, bueno, vamos a empezar por una historia especial y muy bonita y muy en actualidad, además, ¿no? Nos acompañan dos personas que viven en una vivienda de Apadis, de aquí en Madrid, junto a otras cuatro personas. Son Juan y Marta. Ellos son pareja desde hace tres años, ¿verdad, Juan? Y, bueno, la verdad es que solo se veían por la mañana de centro de día. Como a veces las cosas malas tienen oportunidades, ha hecho que, a causa de esta pandemia, de esta situación, Juan se traslada a la vivienda y empieza a convivir con Marta. Empezan a convivir, pero Juan empieza a tener una serie de síntomas y pasa a la zona de aislamiento. Han pasado una... ¿Verdad, Juan? Ha sido un poco el ir y venir. Juan y Marta se separan, zona de aislamiento, tres semanas separados. Como parece que se encuentra bien y no hay síntomas, se vuelven a juntar, ¿verdad, Juan? Pero la novedad que está reciente es que ha pasado, Juan. La novedad. Pues nada, pues porque... A ver, no sé qué decir. Ahora mismo no sé qué decir. De verdad. he tenido que bajar otra vez aquí, a la zona de aislamiento, porque he recaído. He recaído otra vez. Entonces, claro, aquí en la zona de aislamiento, en la zona de aislamiento, hombre, te sientes... te sientes con... ¿Cómo te has sentido estando aquí? Bueno, tienes que mentalizarte. Yo me he mentalizado de, bueno, decir, bueno, pues... Estar aquí un tiempo pues para recuperarte, si no, no te recuperas. No pasas a la siguiente fase. Que es como mejorar, ¿no? Exactamente, como mejorar. Entonces, bueno, pues ese aislamiento también me ha producido un poco de... de no convivir con otras personas. En este caso, con Marta, ¿no? Juan, además, tú convivías con Marta, que es tu pareja, y además, casualmente, habéis tenido que volver a separarnos otra vez, ¿no? Por estar aislados. Sí. Oye, Juan, ¿y cómo se lleva...? Mira, es que además, tienes a una persona de apoyo al lado que refleja mucho lo que hemos tenido que adaptarnos en la residencia, ¿no? De cómo es un día a día. Juan, tú cuando mires a... Es que ni te vemos, no sabemos ni cómo te llamas, porque estás toda tapada. ¿Cómo llevas tú...? ¿Cómo ves tú miradas a tu lado, ¿no? Y ver que los profesionales van así vestidos con máscaras, con gafas... ¿Cómo se lleva eso? Porque es tu casa, ¿no? Entonces, que en tu casa la gente entre así, ¿cómo se siente? Hombre, ellos tienen que tener su seguridad de no contagiarse. Tienen que tener su seguridad de no contagiarse, y es normal, para mí, bajo mi punto de vista, el que estén así. ¿Te transmite seguridad? Me transmite seguridad también para... tanto para... tanto para mí como para ellos, para que no... no se contagien. Pero es cómodo el día a día con alguien tan tapado, ¿no? Cuando hablas con ellos, ¿es cómodo? Sí, oye, sí, pues yo... Es la misma persona. Al fin y al cabo la misma persona. ¿Vale? Yo estoy hablando... yo estoy hablando con ella, está ahora mismo tapada, pero yo sé que es la misma persona. A lo mejor, al principio sí costó un poco, ¿no? No, pero no. Yo ahora mismo, ¿sabes? No es la misma persona. Para mí es la persona. Lo importante es la persona. Muy bien. Bueno, pues nada. Al principio te costó un poco, ¿no? Y qué sensación te daba el pensar que estaban tus profesionales así. ¿Cómo decías que te sentías? ¿Cómo te sentías al principio? No, no, no entiendo la pregunta. Eso no entiende la pregunta por lo que me ha dicho Laura. No lo entiendo. Repítemela. ¿Cómo te sentías? Decías, ¿no? Que pensabas que te estaban tratando como una rata, ¿no? Que tú no entendías que la gente estuviera así tapada y te sentaba un poco mal. Te costó al principio, ¿no? Fue importante el que te... Bueno, luego después tienes que mentalizarte de que tienen que estar así. Porque si no, ellos te... de cómo se le afectan, o sea, se... ¿Cómo diría la palabra? Como... Yo les contagiaría a ellos. Yo les contagiaría a ellos. Lo que tengo. Para prevenir eso. Para prevenir eso, por mejor que tengan esto. Porque yo ya sé quién son. Y tú también, ¿no? Ya usar mascarilla. Mascarilla y todo. Ya me dicen que es lo que tengo que usar y todo. Y, por ejemplo, ¿cómo llevas... O... Bueno, ¿cómo te afecta el que estemos todos los días? Tomándote la temperatura, la saturación... Bien. Eso bien. Bastante bien. ¿Te transmite a ti confianza y seguridad? Seguridad. Seguridad. Confianza y seguridad. Y que te expliquemos, ¿no? Sí. Tienes esta temperatura. Sí, porque yo lo pregunto, bueno, de las veces le pregunto, oye, ¿y esto para qué es? ¿Y esto para qué sirve? Eso lo sé, lo pregunto. Vale. Lo que no sé, lo pregunto. Juan, la verdad es que es incómodo, ¿no? La mascarilla para uno mismo, el que la gente de alrededor en tu propia casa vayan así vestidos, ¿no? Desde luego que es... Impresiona mucho. A mí me sigue impresionando de ver así a la gente, ¿no? Pero, bueno, es verdad que estás muy concienciado de qué es lo que toca y de que al final es para bien del todo, ¿no? O sea, que muchas gracias, Juan, por estar aquí, por compartir tu experiencia. Una pena que la que está al lado no sea Marta, que está a la planta de arriba, no es que esté mucho más lejos, ¿no? Pero, bueno, que mucho ánimo, que la verdad es que ha coincidido que justamente ayer llegaron por fin los primeros tres rápidos y, bueno, pues han tenido que proceder otra vez al aislamiento, pero, bueno, que pases rápido y que juntos podáis otra vez volver a convivir y a quitarnos las máscaras, ¿no? Gracias, Juan. Dan un beso a Marta. Bueno, por cierto, ¿cómo os comunicáis? ¿Te comunicas con Marta? Sí. ¿Cómo os comunicáis? Bueno, con... Ahora mismo porque ya están en aislamiento. Sí, pero estáis en el mismo viviente. Pero, bueno, la habitación está a dos metros de distancia. Bueno, ¿qué haces? A cuatro. A cuatro metros de distancia, más o menos. ¿Podéis hablar desde la puerta? Podemos hablar desde la puerta, eso sí. Bueno, pues cuando la veas, la da la... Con la escarilla puesta y con los guantes puestos y todo. Cuando la veas de lejos, la das un... las gracias de parte de todos y de todas y aquí, Juan, gracias por estar con nosotros y contarnos esta tarde de tu experiencia. Y vamos a continuar ahora... Gracias a vosotros. Gracias. Vamos a continuar ahora con otras dos compañeras que yo creo que también reflejan un poco lo que estábamos hablando, ¿no? De... Antes lo decía, creo que fue Marta, no sé quién fue, lo de los aplausos a las ocho de la tarde, ¿no? Algo de lo que pensamos todos los días son las personas de atención directa que están ahí como la persona que acabamos de ver con Juan, que están ahí día a día trabajando incluso más horas que antes en muchos casos y están dando la cara, la cara con mascarilla, pero dando la cara a fin y al cabo, ¿no? Entonces, todas nuestras admiraciones de estas personas y nos acompañan dos profesionales, Lara Calvaro, de Gautena, es una persona de apoyo que coordina las viviendas de Berio, de Gautena, de Puzcoa, y Lara, te quería preguntar, ¿cómo ha sido esa experiencia, ¿no? De tener que enfrentaros al día a trabajar con todo lo que está pasando? Bueno, pues desde la atención directa la verdad es que la situación se está llevando bastante bien, aún sin estar exentos nuestros miedos debido a que esta situación genera miedo y a eso le sumamos nuestras circunstancias personales, pues hubo unos primeros momentos, sobre todo, que fueron un poco más difíciles, pero gracias a sentir el respaldo y el apoyo constante que hemos recibido tanto por parte del responsable del servicio de vivienda mediante han sido reuniones semanales, cuando normalmente hacemos una cada tres semanas, actualmente estamos haciendo una reunión semanal, hacemos llamadas diarias vía WhatsApp, estamos en constante comunicación, pues es de gran ayuda y por otra parte el apoyo que nos presta la entidad, quien para flexibilizar esta situación nos ha ofrecido varias medidas, pues por ejemplo desde el equipo clínico han enviado una guía de autoayuda para la correcta gestión de las emociones, también se ha ofrecido el poder hablar individualmente pues con responsables, psicólogos y si todo esto finalmente estas medidas no fuesen suficientes sí que en algún caso se ha tenido que facilitar o recomendar a algún profesional pues que se tomase unos días de descanso o incluso que se cogiese una baja, ya que nos sentimos muy respaldados y que entienden nuestra realidad y que cada uno es diferente y que necesitamos pues cada uno puede que necesite unas atenciones concretas y creo que tienen en valor la importancia de cuidar al cuidador así que por este lado nos sentimos súper apoyados de hecho ahora en Semana Santa teníamos por calendario unos días de vacaciones pero todos los profesionales o sea es que ha sido la plantilla toda la plantilla ha decidido por iniciativa propia trabajar e intentando así reducir el número de profesionales externos que pudieran ir para cubrirnos nuestro lo que iba a ser nuestra jornada o sea que creo que nos sentimos apoyados y que a cambio hay mucho compromiso por nuestra parte Gracias Lara de norte a sur justamente casi a otra punta nos acompaña Rosa Rosa es una persona de apoyo que está trabajando en la asociación Vale de Granada ella está trabajando en la residencia y lo mismo Rosa ¿cómo se ha vivido la residencia o cómo has vivido tú esta situación que nos encontramos ahora? Bueno antes de nada dar las gracias por hacerme participar de este seminario organizado por Plena Inclusión y bueno como bien ha dicho Lara al principio por eso sientes miedo incertidumbre por los cambios tan repentinos que surgen de una manera tan inesperada de repente muchas medidas preventivas y que en un momento pues nos pilla que no sabes cuál es la mejor forma de actuar ante la situación no sabes qué solución es la más apropiada cuál o cuál no antes de estar confinados llevábamos una vida normal y eso de repente bueno pues puede causar temor en tener el virus y transmitirlo aquí a las personas aunque bueno todos desde un principio no paramos de buscar soluciones y continuos cambios por otro lado bueno pues para ellos ha sido algo parecido de repente para unos más impactante que para otros porque bueno no todos comprenden la situación de la misma manera nos ven de repente con mascarillas con informes que normalmente nos llevamos guardando distancias de seguridad les enseñamos otras maneras de saludarnos entonces bueno pues de repente bueno vale a una asociación muy activa y de repente quitarles esa salida esa rutina de actividades de ocio que tienen normalmente pues bueno pues les causa ha causado impresión si no te voy a decir vale justamente Rosa en ese sentido que es una de las cuestiones que se iba a preguntar ahora porque realmente un reto era ver cómo hacíamos para que la participación de las personas no se viera perjudicada no hemos trabajado mucho en los últimos años para que las personas participaran activamente en su día a día en comunidad y cómo habéis hecho para que esta situación de confinamiento no haya reducido o por lo menos no haya supuesto un paso atrás en este modelo de atención si quieres Rosa como estabas tú comentando te he cortado si quieres tú responderme bueno pues antes que nada decir que bueno referente a Vale pues que es una asociación con varios servicios entre ellos dos residencias una para personas con más necesidades de apoyo y otra con menos están ubicadas en el mismo edificio y desde siempre se ha funcionado pero vamos que desde siempre se ha funcionado como una sola compartiendo los mismos recursos y dándole los apoyos en función de las necesidades según sus planes de apoyo pero claro a raíz del confinamiento y la situación pues se sectorizó la residencia y se separó en dos y se separaron las personas con más necesidades de apoyo y vulnerabilidad de las personas que no lo necesitaban tanto se cambiaron de habitaciones algunos que dormían en una planta por otro lado la plantilla nos dividimos todos los servicios de apoyo limpieza monitores mantenimiento y ellos han sido de alguna manera partícipes de todas esas decisiones así como también con quién querían estar qué recursos necesitaban en qué planta necesitaban estar qué medidas sobre todo teniendo como primer objetivo separar a las personas más vulnerables o con necesidades de apoyo en cuanto a salud o patologías de las personas que no necesitaban ese apoyo también por otro lado pues conforme se han ido incluyendo nuevas actuaciones en los protocolos previamente se le informaba a ellos justo de hecho esta semana se ha llevado a cabo un recurso de apoyo sobre las nuevas formas de relacionarse como sobre el uso de las mascarillas o sea de relacionarse de cara a luego relacionarnos en la comunidad como el uso de mascarillas el uso de guantes las distancias de seguridad que tendremos que mantener y bueno también aspectos como repartirle gel hidroalcohólico a ellos individualmente y se le iba incluyendo en el protocolo igual que a nosotros también por otro lado al comienzo de cada turno de equipo se decide con ellos qué actividades vamos a hacer durante la semana y esto de alguna manera pues les da seguridad y la oportunidad de seguir eligiendo el ocio dentro de casa así como a su vez pues bueno les sirve para ubicarse en el día de la semana en el que realmente están y bueno por último pues sobre todo mantenerlos informados de la situación aunque muchos de ellos ven las noticias pero nosotros intentamos que las compartan con nosotros para nosotros poderlos poder explicarles de alguna manera para que lo puedan comprender mejor y hacerlos conscientes realmente de la situación por la que está pasando el mundo actualmente y bueno también nos ha servido como para gente que no personas que no que no realizaban ciertas actividades de la vida diaria poner en marcha esas actividades hacerlos de alguna manera crear esa autonomía y ese bueno esa manera de actuar ante o sea el día a día gracias Rosa Lara ¿cómo te quedamos un poquito mal de tiempo así que nada voy a apurar y así dejamos tiempo a los de detrás bueno pues en cuanto a oportunidades de participación los primeros días sí que fueron un poco confusos y el miedo hizo que se generaran menos oportunidades de participación pero una vez pasados esos días dentro de la excepcionalidad que tiene esta situación sí que intentamos seguir con la rutina que tenemos establecida antes del concinamiento es decir bueno a excepción de que no se puede salir a la calle claro pero durante el año tienen un calendario de actividades muy estructurado y estamos intentando mantener esa rutina pues adaptando las actividades que antes realizaban a las posibilidades con las que contamos en la vivienda de hecho tenemos la suerte de contar con una buena estructura en las viviendas ya que estos disponen de habitaciones individuales contamos con jardines salas polivalentes que permiten generar actividades y diversificar a las personas intentando desahogar así el espacio pues por ejemplo en cuanto a actividades así que están participando las he dividido como en tres áreas que podrían ser pues actividades del hogar o domésticas actividades de ocio y actividades deportivas en cuanto a las actividades domésticas pues en un lugar de grupo hay un montón de tareas para hacer lo que nos ha posibilitado poder generar oportunidades de participación que involucren a la persona en tareas que sean significativas para ellos y que respondan a sus intereses por ejemplo pues hemos hecho preparar el desayuno zumos, lavadoras recoger la ropa reposiciones hacer la cama bueno pues todas las tareas que tienen que ver con el hogar en cuanto a actividades deportivas sí que disponemos de una sala polivalente donde hacemos yoga o al menos un intento de ello ya que durante el año sí que viene un experto a realizar yoga nosotros dentro de nuestros conocimientos más que yoga lo podríamos llamar relajación sí, relajación estiramientos bueno dentro de nuestras posibilidades sí que intentamos mantener el orden de actividades que tenían su rutina anterior en cuanto a deportes pues en el jardín jugamos a fútbol no un partido como tal pero sí se puede hacer ronda de penaltis estiramientos pases adaptamos las actividades que hacían antes a las posibilidades que tenemos ahora pero sí que la verdad se les da un gran abanico de posibilidades genial gracias Lara gracias Rosa a continuación vamos a pasar a presentar el siguiente documento que se llama confinamiento y aislamiento estrategias para afrontar situaciones y aislamiento que nos va a presentar Carmen y Rebeca ambas son profesionales de bata Carmen directora técnica infantil juvenil comienzas y continúa luego Rebeca vale yo voy a comenzar y muy rapidito en primer lugar bueno nosotros estamos aquí Rebeca y yo en nombre del grupo que hizo el protocolo pero y en nombre de todo el grupo queríamos agradecer esta oportunidad como el resto de mis compañeros a la confederación de poder ayudar y apoyar a las personas que están en situación de aislamiento y de confinamiento antes Juan dijo una frase que a mí se me ha quedado y que me parece que va a resumir esta tarde que es lo importante es la persona y lo que hemos tratado y todo el grupo este de gente que estamos aquí y que ha sido un placer compartir esta experiencia es que tenemos muy claro hacia a quién nos dirigimos y quiénes son los importantes en este caso solo deciros bueno quienes hemos participado en el grupo que han sido mi compañera Rebeca Sevilla de Autismo Bata también que lo va a presentar ahora ha sido Carla Redondo de la Federación de Plena Inclusión Castilla y León Laura Garrido de Apadis de Plena Inclusión Madrid Agustín Guillera de Gautena de FEBAS Inclusión País Vasco y bueno nuestros estupendos revisores que han sido Alfonso Muñoz de Iridia y Jesús Berenguer de Intedis de Región de Murcia ha sido un gustazo trabajar y colaborar con todos y nada simplemente decir que nosotros lo hemos hecho este protocolo desde la práctica y hemos tenido con nosotros personas que como habéis dicho toda la tarde están en primera línea personas y profesionales de atención directa que le han dado voz a las personas que en este caso están en aislamiento en confinamiento como Juan y como Marta y como han dicho también otros compañeros agradecer muchísimo lo estáis dando todos sois los que representáis lo mejor de plena y sobre todo el compromiso con las personas y nada más doy paso a Rebeca que os va a explicar el contenido del protocolo que hemos hecho y esperamos que os resulte útil a todos gracias hola yo voy a utilizar un apoyo para contaros un poquito que hizo esta tropa en relación al aislamiento no sé si se ve ahí sí bueno pues me pongo temporizador Rebeca en modo de presentación perdón ya ya está vale pues un poquito muy rapidísimamente intentaré comentaros un poco lo que hicimos y con qué finalidad muchas de las cosas ya ya las expuso Juan y las compañeras que comentaban de atención directa en primer lugar este es el índice de los contenidos que os vais a encontrar un poco los primeros pasos a seguir en el proceso de aislamiento y lo que considerábamos que eran aquellas cuestiones que no se nos debían de olvidar a la hora de llevarlo a cabo también un apartado sobre responsabilidades y funciones de diferentes roles profesionales un poco recomendaciones para cómo cómo hacer la planificación diaria en una situación tan restrictiva y los derechos de las personas a quien acompañamos y apoyamos veréis que son recomendaciones muy muy generales y claro resultaba difícil contando con que hay múltiples realidades múltiples personas diferentes edades necesidades entonces hicimos como una recopilación muy genérica de lo que es importante tener en cuenta uno para realizar procesos de aislamiento respetuosos con las personas y otro para prevenir posibles situaciones de malestar entonces para estructurar el documento pensamos bueno recibimos la noticia de que una persona tiene que estar aislada y qué hacemos entonces partimos de tres grandes bloques por un lado lo que tendríamos que hacer informarnos luego informar a la persona y a su familia tener en cuenta también su percepción contarles dónde van a estar con quién qué es lo que lo que van a tener que hacer cada día como las constantes constantes toma de constantes que comentaba Juan y luego preparar el entorno en función de este conocimiento de la persona y de lo que tanto ella como sus familias nos digan prepararle el entorno tanto físico como material luego un poco cómo nos organizamos y cuáles deberían de ser las funciones y responsabilidades de dirección de la coordinación del servicio responsable en caso de que se realice el aislamiento en un servicio residencia o vivienda y qué tendrían que hacer las personas de atención directa un poco después el qué hacer en el día a día y todo ello pensando en los derechos de las personas sobre todo en una situación tan limitada o tan restringida que la persona sea tratada con dignidad que la persona y sus familias puedan tener información por anticipado y diaria que la persona esté segura y tranquila y en la medida de lo posible que sabemos que es muy limitado pero sí que que tengan cierta capacidad de influencia o de manejo en este entorno y un poco nos encantaría que estas recomendaciones pudiesen ser útiles eso para la persona pero también para los equipos profesionales sobre todo de atención directa entonces desde un principio consideramos que es fundamental que cada proceso de aislamiento se adapte a cada persona entonces planteamos la importancia de conocer a la persona o recordar si ya la conocemos cuáles son esos aspectos más relevantes que nos ayudarán a tener una buena relación durante todo este tiempo y que el proceso de aislamiento pueda llevarse de la mejor manera posible informar y hacer partícipe adaptarnos y planificar un día a día muy flexible y muy pensando en cada persona esto de cara a que que las personas dispongan de apoyos para entender lo que está pasando como comentaba Juan ¿no? de el porqué ir vestidos así o ir con estos disfraces que puedan decidir como nos gustaría a todos en una situación tan limitada pues a que en qué entretenernos si nos apetece dar una ducha o no cómo canalizar una posible situación de nerviosismo o malestar estar conectados con nuestra con nuestra gente con nuestro entorno saber qué pasa afuera y sobre todo si siempre es importante comprender a las personas más que nunca creemos que un proceso de aislamiento la empatía es una cuestión fundamental intentar ponernos en su lugar eso en relación a la persona y en relación a los equipos también nos gustaría que este documento pudiese servir un poquito para que todo el mundo cuando recibe esa noticia tenga un poquito de tranquilidad de saber lo que tiene que hacer que se dispongan de mecanismos como comentaban las compis de Gautena y de Vale para apoyar a los equipos para que se sientan con confianza que se sientan apoyados sobre todo lo que es fundamental a nivel emocional y poder seguir trabajando con calma y buen humor y nada de cara a los contenidos los podréis ver con calma en la guía y en la parte final tenéis una serie de de acceso a documentos y herramientas para poner en práctica estas recomendaciones que creíamos sobre todo que eran importantes de cara a que los procesos pensasen en las personas y como decía una compañera en el chat de la aplicación a unos días atrás para que los procesos sean más humanos Pues nada Rebeca muchas gracias a ti a todos mis compañeros de este bloque enhorabuena por este currazo y paso al siguiente bloque que va a presentar mi compañera Carla de Castilla y León de la Federación Un abrazo Gracias Laura Bueno pues dando paso a este tercer bloque pasamos a los apoyos en ingresos hospitalarios como el tercer escenario del seminario de hoy Para ello quiero presentar a Ignacio Córcoles Nacho Él es educador responsable de la vivienda tutelada para personas con grandes necesidades de apoyo de Asprona en Villarrobledo Y junto a Nacho también quiero presentar a Conchi Conchi es una mujer que vive en esta vivienda tutelada y ha superado con éxito una situación de ingreso hospitalario por COVID Y junto a ella en este ingreso Teresa Navarro una estudiante de enfermería que ha sido la cuidadora principal de Conchi también aunque ella hoy no sé si está aquí sino un abrazo muy fuerte para ella y dando paso a Nacho que nos cuente y nos facilite el vídeo de todo este proceso que han vivido conjuntamente Adelante Nacho Hola buenas tardes a todas y a todos saludamos a Teresa que sí que está me ha dicho que nos está escuchando y nos sigue bueno voy a intentar ser breve y no emocionarme porque cada vez que lo cuento pues me emociona el día 31 de marzo después de poner el termómetro saturación oxígeno y tal pues Conchi nos encontraba bien llamamos a su médico de cabecera y nos mandó al hospital para hacer una placa en un principio iba a hacer una radiografía y rápidamente para la vivienda otra vez porque en el hospital de Villarrolero se estaba viendo en todos los sitios entonces cuando llegamos allí nos comentaron que era mejor que nos esperáramos que iban a ver la radiografía y conforme fue pasando la tarde pues ya nos confirmaron que tenían neumonía y posible COVID entonces bueno pues Conchi está tutelada por FUTU CAMP me puse en contacto con ellos les expliqué la situación iba pasando la tarde empezamos a buscar pues una persona que pudiera quedarse con Conchi porque ya en un principio tenía que ingresar lo más seguro y iba a estar aislada y tendría que estar con una persona que la acompañara ¿vale? pues ya durante la tarde ella le pusieron oxígeno la vía se lo quitaba nos estaba quieta estaba muy tranquila bueno FUTU CAMP empezó a buscar a gente yo también me puse en contacto con Juan de Martínez de Tordapoyos de Albacete que también está con nosotros y entre todos pues empezamos a mover ellos llego a las 12 de la noche a Conchira ingresan en una situación difícil Perdón al día siguiente pues ya Juan había movido hilos con Dirección Provincial de Bienestar Social a la Delegada de Sanidad y y bueno yo por por mi parte pues también me puse en contacto con el Ayuntamiento Protección Civil Cruz Roja a los compañeros de la asociación también que necesitábamos una persona que que entrara con Conchi esa persona eh tenía que estar aislada también durante el ingreso de Conchi y luego tendría que que estar en cuarentena en en su casa y también pues corría bueno el contagio vale eh bueno pues fue pasando el día lo movimos a ya empezamos con un grupo de amigos y y gente amiga de la asociación y bueno ya el miércoles por la noche no no teníamos a nadie y bueno y al final eh perdonad eh al final llamo Teresa 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 no tenía ningún tipo de relación con la asociación y y se enteró bueno las casualidades yo lo mandé a un grupo de gente esa gente a otra gente y una amiga de de su madre fue la que se lo comentó y me llamaron por la noche que que no se lo pensaba que se metía en la habitación con Conchi que que no me preocupara que iba a cuidar de ella y pues nada el jueves por la mañana conocí a Teresa le expliqué la situación ella no dudó en un momento en 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 apoyarnos y y nada nosotros le equipamos de todo lo que teníamos no había mucho material pero bueno le dimos los epics que creíamos que podía necesitar y desde desde el principio pues nada ha sido muy valiente se ha metido ahí ha estado con ella ha tenido momentos de todo pero nosotros desde fuera tanto Juan como Futugan como nosotros pues hemos intentado animarla apoyarla y y bueno pues estar ahí porque sabíamos que lo que estaba haciendo pues era importante vale pues nada más ayer le dieron el el alta Conchi y ya está con nosotros y ya está y bueno poner el vídeo Hola me llamo Teresa Navarro y me he presentado voluntaria para cuidar a concesión durante su ingreso en el hospital de Villarruedo hace una semana me llegó un mensaje en el que necesitaban urgentemente a una voluntaria para cuidarla que ella se encontraba ingresada en el hospital con posible coronavirus bueno pues llamé al coordinador de la asociación Nacho y me dijo que la verdad que lo estaban pasando bastante mal porque no encontraban voluntaria y que bueno lo primero que me tenía que dar cuenta es que me tenía que achacar las consecuencias eso significaba confinamiento absoluto en la habitación hasta posible alta posible contagio de coronavirus al estar ella infectada también me contó la situación en la que estaba ella ella se encontraba atada en la cama sin saber lo que estaba pasando no entendía nada los sanitarios se encontraban con uniformes que ella no sabía por qué se vestían así como futura enfermera no podía pensar que una chica estaba atada en el hospital sin que nadie se presentara voluntaria y la verdad que sí que dije que sí bueno al día siguiente ya estuvimos en marcha y a las 11 de la mañana ya estaban en el hospital la verdad que esto fue bastante impactante para mí porque entré a la habitación y ella se encontraba temblando en la cama atada intentando quitarse el oxígeno y bueno lo primero que hice fue dejar las cosas en la habitación e irme corriendo con ella a cogerle de la mano y a que se tranquilizara estuve así como todo el día para ver si se tranquilizaba y se dormía un poquito y a veces se despertaba para ver si seguía con ella o si todo esto era un sueño para ella la verdad es que ha sido bastante difícil porque bueno todo esto para mí era nuevo no sabía cómo actuar nunca había estado en esta situación aunque tenía muchísimo apoyo de parte de afuera pero me he dado cuenta que la que realmente estaba aquí dentro era yo y que todos mis actos importaban y eran cada paso cada paso hacia su recuperación he tenido pues eso subidas y bajadas ella parecía que estaba bien luego se ponía mala otra vez eso me subía los ánimos me los bajaba me hacía replantearme muchísimas cosas y bueno hasta que un día empezó a haber recuperación y a mí desde ese día pues me ha subido el ánimo un montón he querido seguir estando con ella darlo todo y bueno la verdad es que al final me daba igual si estaba confinada al estar con ella porque al final ella me apoyaba yo la apoyaba ella me hacía reír yo le hacía reír al final estábamos las dos juntas que eso era importante y nada esta es mi experiencia y espero que os haya gustado y que no tengáis miedo a hacer las cosas porque el miedo también te anula y bueno damos un saludo conchillo que nos hemos vestido igual conchillo di hola ¡Vale! ¡Vale! Bueno Juan aplauso aplauso para el buen trabajo hecho por parte de todos vosotros transmito todo lo que está llegando al chat para Teresa admiración valentía bien hacer impresionante el aplauso y es para ti Teresa también ¿vale? y tras esta historia de superación tan bonito que me imagino que todos estaremos con el corazón en un puño voy a dar paso a María Casanueva y a Ramón Nobel dos grandes amigos que siempre colaboran con nosotros en todo tienen ganas de hacer ambos son psiquiatras especialistas en salud mental y discapacidad intelectual Ramón adelante si me oís si no bien muchas gracias a todos a plena inclusión como siempre por estar ahí con las personas con discapacidad y en esos momentos difíciles que además presentan comportamientos desafiantes ya sea resultado de la situación del confinamiento ya sea resultado de lo que acabamos de ver de estar en un hospital y como comentaba Teresa atada al principio esa es la situación realmente nada más que apoyar a la gente como Teresa que ojalá hubiese muchísima más bien nosotros nos hemos encargado de preparar una guía dirigida básicamente a médicos aunque cualquier profesional sanitario puede tenerla o utilizarla se dirige a médicos dado que la tendencia frente a los problemas de comportamiento cuando una persona agitada está en el hospital es ese reactivo ya sea con contención mecánica ya sea con contención farmacológica entonces pensábamos que una buena práctica sería dar a conocer qué estrategias farmacológicas la evidencia nos demuestran que son más eficaces en ese tipo de situaciones lo contará María que es una de las autoras de la guía junto con mis compañeros con nuestros compañeros del equipo especializado en salud mental y discapacidad intelectual en Girona pero solo dos palabras en relación a la coordinación sociosanitaria tan importante decía Marta Campos si contaba la experiencia de la coordinación en la etapa infantil juvenil eso es más habitual lo que es menos habitual es la coordinación en la etapa adulta en donde no tenemos esa metodología y ese trabajo en equipo tan instaurado como sí está en la etapa infantil juvenil creo que es algo que vale la pena reflexionar sobre eso porque en estos momentos siempre en estos momentos las necesidades de las personas con discapacidad en la situación en la que se encuentra por el COVID tienen que ver mucho también no solo con lo sanitario sino con lo social sus necesidades cómo las resolvemos y cómo las resolvemos de una forma adecuada ejemplos sobre cómo se está trabajando a nivel sociosanitario los tenemos muchos de los que están conectados en esta importantísima reunión podrían contarnos su experiencia de coordinación de colaboración tanto en impacto juvenil como ya Marta ha comentado pero sobre todo también en adultos es la hora de trabajar juntos ya sea desde el sector público social y sanitario o ya sea desde el sector público sanitario y social de plena inclusión u otros servicios creo que vale la pena que nos pongamos de acuerdo para resolver esas necesidades de una vez por todas de una forma coordinada la coordinación socialitaria es básica sé que queda muy poco tiempo y por tanto yo estaría mucho tiempo hablando sobre el tema y contándonos muchas experiencias de lo que nos está sucediendo cada día incluso en servicios especializados donde tenemos más de 50 de usuarios y de profesionales COVID positivos pero yo creo que lo importante es que ahora María nos cuente lo que hemos lo que os ponemos encima en la mesa recomendaciones de cómo utilizar la farmacología en estos casos muchas gracias María cuando quieras muy bien hola buenas tardes ¿se me escucha bien? sí María sí vale Berta hay que poner después el PowerPoint vale perfecto bueno en primer lugar muy bien quería dar las gracias queríamos dar las gracias a Pena Inclusio por habernos dado la oportunidad de colaborar en este proyecto tan necesario y en segundo en segundo lugar y considerando esta reunión como punto de partida proponer también el iniciar futuras reuniones entre los distintos profesionales a nivel nacional y poder ampliar esta red ¿no? bien y vamos a entrar en la guía y el pretende ser una guía práctica para profesionales que apoyan y que y que trabajen con personas con discapacidad intelectual son recomendaciones básicamente tecnológicas en situación de crisis conductual y emocionales vale pasa la bien este es el índice que se va a seguir en la guía y sobre la que vamos a hablar en los próximos minutos ¿vale? pasa a modo introductorio queríamos hablar sobre la prevalencia de los trastornos mentales en personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y del motivo de esta guía ¿no? como ya sabéis tanto los trastornos psiquiátricos como las enfermedades somáticas van a ser más prevalentes y más frecuentes en las personas con discapacidad intelectual con respecto a la población general con tasas de hasta cuatro veces superiores entre un 25 y 44% de las personas con discapacidad intelectual van a tener un trastorno psiquiátrico y en una quinta parte van a tener dos trastornos psiquiátricos ¿de acuerdo? o sea que es bastante en los entornos especializados residenciales más del 50% de las personas con discapacidad intelectual van a tener un trastorno psiquiátrico que es muchísimo y entre los los trastornos psiquiátricos más frecuentes van a estar los trastornos de ansiedad y los trastornos del estado de ánimo ¿vale? en aquellas personas con un diagnóstico de trastorno del espectro del autismo y discapacidad intelectual la probabilidad de desarrollar un trastorno psiquiátrico adicional es hasta cinco veces mayor con respecto a la población que tiene discapacidad intelectual o trastorno del espectro del autismo o sea que os podéis hacer a la idea ya puedes pasarla positiva de la importancia de la salud mental bien cuando hay una situación amenazante un agente patógeno que es el COVID es normal que tengamos una reacción de ansiedad un estado de alerta al final es un instinto de supervivencia ¿no? el problema es cuando esta reacción de ansiedad es patológica es decir que existen síntomas de forma desproporcionada o de duración desproporcionada bien las personas con discapacidad intelectual van a tener mayor ansiedad y van a estar más preocupados con respecto a la población general por estas dificultades cognitivas a comprender la mejor de la situación por estas dificultades que tienen para gestionar a nivel emocional y por los cambios de rutina los que se han visto obligados ¿no? estos factores estresantes pueden ser desde miedo a contagiarse a enfermar a morir la propia persona personales de apoyo personales de referencia familiares la tristeza por haber finalizado ¿no? unas actividades placenteras las relaciones sociales con gente que lo tranquilizaba la frustración por no comprender las restricciones ¿no? y luego el cambio de rutina que lo habéis mencionado en varias ocasiones que supone esto muchas veces muchos planes terapéuticos a nivel conductual suponía vale tienes una economía de ficha vale pues como refuerzo positivo vas a poder ir a tal sitio o vas a que a nivel de la cuestión de todo esto esto ayuda pues todo esto sabes que es complicado ¿no? y esto supone una interrupción en su rutina cambio de actividad y luego con los elementos que se añaden de confinamiento y de restricciones higiénicas ¿no? vale pasa ¿y qué va a llevar todo este estrés y esta preocupación? bueno pues a mayor prevalencia de los estados depresivos y de ansiedad y con ello también las alteraciones de conducta ¿no? ahí puede haber incremento de las estereotipias que realmente si son a nivel autorregulatorio no hay que intervenir o sea realmente eso sirve para compensar un ambiente estresante ¿no? pero sí que hay que intervenir cuando bueno pues hay autotragresiones cuando bueno nosotros o conectar desafiantes que al final es lo que más preocupa a la persona o a los profesionales y a la familia que la acompaña ¿vale? bien sabéis que la población o sea la prevalencia de población con discapacidad intelectual es un importante por respecto de la población general la población de discapacidad intelectual es una población heterogénea con distintos niveles de funcionamiento pero lo que va a ser un elemento común es el estrés que le va a ocasionar el hecho de acudir a un dispositivo de salud entonces este hecho va a hacer que haya mayor probabilidad de conductas desafiantes antes de ir y durante la estancia en el propio dispositivo y con ello lo que va a conllevar estas situaciones es errores en el diagnóstico y una sobremedicación que muchas veces va a ser un antipsicótico ¿no? porque bueno pues está ansioso y al final es lo que plancha ¿no? es lo que apaga la acudación ¿qué factores van a condicionar este estrés en el dispositivo de salud? bueno están los de la propia persona las características de los servicios y los relacionados con los profesionales dentro de las propias personas con discapacidad intelectual bueno pues lo que hemos comentado las dificultades para adaptarse a situaciones desconocidas un servicio de urgencias es un sitio hostil desconocido con gente desconocida con bueno pues con el síndrome de la pata blanca también que incrementa esa quiescencia con una hiperestimulación lumínica una luz blanca nuclear una hiperestimulación auditiva tú realmente la alteración de conducta como ya sabemos se componen desencadenantes lentes desencadenantes rápidos y tú desencadenantes lentes y ya está con ese malestar con ese dolor pues nada lo que le falta es ir a urgencias para que bueno pues son disparadores rápidos ¿no? vale las características de los servicios la presión asistencial bueno pues hacemos guardias y realmente eso exige que cada paciente pues tiene que estar o cada usuario tiene que ser visto pues en un espacio completo de tiempo y la rigidez organizativa ¿no? que habéis comentado bueno pues aísla y pone una persona y bueno pues todo esto le genera muchísimo estrés a la persona es un ambiente un poco encogedor y el tiempo de espera es excepcionalmente largo bueno pues las analíticas tardan una hora y ahora más en época de colapso ¿no? factores relacionados con los profesionales pues las dificultades para transmitirla tanto para transmitir la información como para comprender lo que le está pasando y también las dificultades a nivel de gestión de situaciones complejas ya sea primeramente una analítica un sondaje urinario y pruebas complementarias más complejas ¿no? vale pasa que intento ir rápido porque vamos más de tiempo bien en época de pandemia las personas con discapacidad individual desde luego que van a tener más probabilidad de acudir a un servicio de urgencias ya no solo por las situaciones y las causas habituales sino por la patología asociada a un COVID-19 y por las relaciones de estrés y la situación que lo conlleva ¿no? el confinamiento todo lo que hemos estado hablando entonces dentro de la intervención es exigible que haya un abordaje no farmacológico preventivo y en el que se identifiquen las causas de una alteración de conducta o de ese estado de ansiedad como órbidamente de forma adicional no siempre se puede añadir un funcionamiento como conflicto para reducir este estado de excitación y de acitación pero siempre pensando en la persona y protegiendo su bienestar y evitando ese riesgo autobetroagresivo ¿cómo abordar una reacción de estrés y de acitación? siendo prácticos vamos a en primer lugar vamos a definir el problema en segundo lugar vamos a determinar el nivel de intervención y en tercer lugar vamos a evaluar a informar tanto a los profesionales la propia persona y los familiares ¿vale? para definir el problema bueno consiste en describir ¿vale? las conductas dianas es decir esas conductas o síntomas problema ¿en qué consisten? vamos a determinar su gravedad y vamos a hacer bueno pues una evaluación que se llama biopsicosocial de los síntomas y de las alteraciones de conducta hay que descartar el dolor o el malestar como primera condición contribuyente o sea tratar la enfermedad síntomas COVID bueno pues unos son muchas veces expresar lo que les pasa y empiezan con esa irritabilidad y pueden explotar y pueden tener una atracción de conducta y muchas veces y nosotros aquí los psiquiatras los médicos tenemos que hacer crítica muchas veces damos a las personas bueno ansiolíticos cuando realmente lo que hay que dar es un analgésico ¿no? una infección de la orina bueno estados confusionales bien también a nivel de cambio de entorno tenemos que ver ahora mismo muchos de ellos pues han interrumpido los planes entonces los familiares pues allá habrá que uno que esté ingresado pues todo ello conlleva un estado de investigación ¿vale? los fármacos las crisis epilépticas claro a nivel de anamnesis hay que preguntar a la propia persona familiares y la persona hay que de referencia realmente conocen a la persona muchísimas que los familiares ¿no? vale pasamos vale para determinar el nivel de intervención la gravedad de las conductas Diana van a determinar el nivel de intervención bueno cuanto más grave sea esa conducta más restrictiva va a ser la intervención o sea tenéis en la pantalla tres niveles ¿verdad? ¿lo veis? nivel 1 nivel 2 nivel 3 a mayor número mayor gravedad por lo que la intervención va a ser más restrictiva vale te lo vamos a explicar ahora pasa en la parte superior izquierda vais a ver dos opciones ¿verdad? el número 1 y el número 2 vale el círculo rojo significa una alteración de conducta bien en la opción número 1 ¿veis? que hay una línea ascendente que llegas al punto rojo bien esa línea ascendente es un espacio temporal en el que se van produciendo señales de activación esas señales de activación a lo largo de la línea pueden ir cambiando o intensificándose los elementos que aparecen todo este tiempo es un espacio temporal es oro es oro y donde tenemos que intervenir para evitar una alteración de conducta ¿vale? sí que es verdad que esto lo vamos a centrar porque luego estaría la opción 2 que es en la pantalla de fundación de conducta que puedes hacer una crisis epidéptica por un caso de los procedimientos del cliente por otras razones y que aquí ya no sería diferente pero muy frecuentemente existen los usuarios las personas la opción 1 la opción 1 es lo que explicamos en la parte derecha como veis son los distintos colores de los enrógenos que le estáis aplicando es una forma de su alta para saber qué nivel de activación y de riesgo de alta que el actual tiene es muy típico que no solo la propia persona sino la persona de atención directa conocerte novenada a la persona que no entonces bueno en el nivel 1 si aquí bueno pues hay veces que nos cuesta respirar a veces que nos cuesta estén tenso ¿no? entonces aquí realmente la intervención sería un intervención conductual bueno para activizarlo hacer una descarada verbal y nosotros como profesionales tenemos que tener y dar unas pautas de asesoramiento profesional que vamos a ver dentro de la posibilidad pero ya lo con el nivel 2 ¿vale? en el nivel 2 ya he estado las señales de activación van en el medio van en el cerebro ¿no? bueno pues es que empieza a amenazar empieza a gritar empieza a insultar ojo ojo que se está poniendo que hay riesgo ya muy potencia y casi inviante de alguna actividad física vale aquí muchas veces lo que se hace bueno vale colocamos en la habitación te tranquilizas escuchas música ¿no? pues aquí ya te comentas estas actividades que relajan muchas veces hay que inventar el ratio ¿no? personal y si acepta tanto se acepta que normalmente sí que acepta es la medicación sintomática ¿no? bien y luego ya estaría si no hemos conseguido reducir ni en el nivel 1 ni en el nivel 2 pues llegamos al nivel 3 ¿no? que aquí ya es como que se tiene una alteración auto o heteragresiva física ¿no? tanto a terceros como a terceros realmente aquí sí que habría que hacer una contención física todas estas medidas basándonos en la dignidad de la persona y realmente para evitar un riesgo ¿vale? sí que hay que poner la balanza ahí vale una contención física y contención farmacológica vale bien pasamos en el nivel 1 ¿os acordáis? lo del asesoramiento de profesionales bien estas son pautas generales pero obviamente hay que individualizar con cada usuario con cada persona ¿no? pero en general sí que es verdad que el profesional tiene que estar calmado tiene que hablar pausado menos palabras y más visual ¿no? que no esté nervioso porque se pica y no se puede discutir porque realmente todo eso le va a citar realiza escucha activa intenta entender a la persona recondúrcela no distráela ¿no? y muchas veces incluso llevar el cronograma ¿vale? vale hemos dicho hemos dicho que tanto en el nivel 2 ¿os acordáis en el naranja fuerte como en el rojo? había en ocasiones que tenemos que tener meditación sintomática bueno como dice sintomática es bueno pues para los síntomas ¿no? para reducir esa excitación o preagilación que presenta la persona bien en el nivel 2 no se ve muy bien vale en el recuadro del medio ¿vale? pone nivel 2 entonces hay un rojo que colabora vale sí que colabora pues si colabora en el nivel 2 pues es vía oral que si lo acepta sería lo ideal ¿no? pues venga pues aquí realmente las intenciones farmacológicas donde se ve el el pluracepam el pluracepato no os digo dosis porque está todo bien escrito de la energía ¿vale? y la lanzatina realmente aquí ponemos propanolol pero claro previo al propanolol hay que hacer un electrocardiograma una tensión arterial previa y con los ¿vale? y si no colaborar en este nivel 2 bueno pues ya pasaríamos a la meditación intramuscular al igual que en el nivel 3 ¿vale? si no colaborara que esto puede ser desde una lanzatina intramuscular un transigión intramuscular ¿vale? y hay veces que que es necesaria la meditación el ideal sería la física ¿vale? para evitar las altas y si en el nivel 3 colaborara pues también medicación sedativa tendríamos que intentar que sea de acción corta o sea que con poca latencia de inicio en el efecto y de acción pues en la menor duda imposible ¿no? en las escasas horas ¿vale? sería ya la lanzatina la senatina que también es muy importante ¿vale? bien ¿pasa? en la vía están explicadas las dosis y todo ¿no? bien vamos a intentar evitar nuevos tratamientos con psicofagógicos desde las emergencias y si es necesario nosotros los profesionales tenemos que asegurarnos y que no haya consulta y seguimiento psiquiátrico posterior para la reajuste de dosis y que en un proceso se pueda retirar ¿vale? las recomendaciones para iniciar una pauta en un psicofárnaco son las habituales a la población general y luego hay algunas particulares de discapacidad intelectual ¿no? pues generales como revisar revisar la pauta de tratamiento y ver si realmente lo está tomando bien pero no hay tratamientos que no hay más eficaces ¿no? que realmente muchas veces tomamos con otros y si ha funcionado un fárnaco en los años que funciona otra vez hay que tener en cuenta comorbilidades somáticas sí vamos vamos cerrando en dos minutos ¿vale? si te parece vale perfecto comorbilidades somáticas interacciones farmacológicas en discapacidad intelectual hay que iniciar a dosis inferiores y aumentar más progresivamente ¿de acuerdo? bien pasa bien la información pictográfica es fundamental en la población de discapacidad intelectual menos palabra y más visual hay que consensuar la forma de administración y muchos de ellos van a encontrar las cápsulas y los contenidos ¿vale? y hay que asegurarnos de que hay una persona de referencia que le vaya a administrar la medicación ¿vale? pasa bien si realmente tiene COVID positivo o sea el tratamiento con COVID positivo nos tenemos que meter los profesionales en esa página que veis ahí para evitar interacciones farmacológicas ¿vale? pensamos en anexionaros ciertas ciertas tablas pero es que como se va actualizando ¿vale? cuando hay un trastorno de conducta nos ha demostrado evidencia el beneficio de psicofármacos en tratamiento crónico ¿vale? vamos a pautar un psicofármaco cuando hay una enfermedad mental cuando pese al tratamiento conductual persisten los cambios conductuales y cuando realmente la gravedad disipute en muchas estrategias farmacológicas ¿vale? trastornos psicóticos bueno pues están los clásicos los típicos y atípicos los de primera y segunda generación los recomendados a priori serán los atípicos recordadlo de síndrome metabólico y con el perfil rectorial más limpio trastornos del estado de ánimo los de elección ISRS y la motosecina es decir con menor afectación cognitiva y de efectos secundarios evitar los trastornos cíclicos por cardiopatías como en el síndrome de Down trastornos de ansiedad inhibidores de la reproducción de serotonina son los de elección y también se puede pautar que ayuda a nivel neurovegetativo en los antagonistas metabólicos o sea los antagonistas beta-reinérgicos ¿de acuerdo? evitar luceoacetinas y antipsicóticos sedativos ¿vale? porque pueden producir también reacciones paralógicas y luego estaríamos ya pasaríamos a la hiperactividad ¿de acuerdo? hay que hacer un amplio diagnóstico diferencial pasa, pasa es un síntoma pues que aparecen en muchas enfermedades mentales es una ampliación de la anamnesis y puede ser desde un trastorno de deficiencia de atención trastorno de ansiedad trastorno depresivo bueno y un trastorno esquizoafectivo realmente aquí tenéis las pautas evitar en la actividad también utilizar las benzazipinas por el perfil de tolerancia y bueno el riesgo de reacciones en el trastorno del sueño usar lo recomendable es usar antidegresivos como el sedante con la mitazapina o la trazodona ¿vale? intentando evitar como hemos dicho los antidexipóticos como el risadativo y las benzazepinas en población infantil trastorno de aspecto autista síndrome de edad en el uso de deterioro cognitivo lo recomendable es la melatonina bien y estas dos pautas que no vienen en la tía pero es importante hacer referencia en estreñimiento estas personas al final pues a se están moviendo menos de lo habitual por lo que hay que tienen unas medidas ambientales como la fibra el ciclo físico la integración adecuada y que nosotros seleccionemos el fármaco idóneo a nivel receptorial es decir con menor perfil antipolimérgico dentro de los ISRS que son los que vamos a recomendar los que nos conozcan en el menor perfil antipolimérgico que tienen son el cita local y el cita local y el cita local y el cita local ¿de acuerdo? y todo fármaco tiene que acompañarse siempre en estrategias con disuelas siempre o sea no estar en la ansiedad y posibilidad del ambiente es decir eso sí me tiene que acompañar y ya con esto os doy las gracias gracias por la paciencia por la escucha y si tenéis cualquier duda estamos aquí muchísimas gracias a ti María María la verdad es que es muchísimo contenido farmacológico como hemos sido las últimas pues es verdad que hemos acotado un poquito el tiempo subiremos la presentación de María a la app para todos aquellos interesados está también la guía a vuestra disposición tenéis que disculpad que nos haya dado tiempo a este turno de preguntas pero no obstante las compañeras de confederación pues trasladarán todas esas preguntas para dar las respuestas a través de la IA así que doy paso por tanto a Enrique Galván de nuevo gracias María muchas gracias María yo no recuerdo haber tenido dos horas más intensas que estas que hemos vivido y que hemos hecho un verdadero viaje un viaje y un regalo me gustaría en primer lugar agradecer especialmente las intervenciones de Maite y de Hugo de Juan y de Marta y de Conchi y Teresa que yo creo que sin ellas este seminario no estaba completo y yo creo que nos han trasladado lo importante que decía Juan lo importante son las personas también me gustaría darle las gracias a Gema que Gema era la persona de apoyo que estaba al lado de Juan toda vestida con todos los equipos de protección y que también es fundamental y representa pues esas personas que estáis en la brecha y esperamos Marta y Juan que os recuperéis lo antes posible en ese sentido también no me resisto a nombrar y agradecer el trabajo de Matilde de Almudena de Berta de Ruimán de Agustín de Marta de Juan de Rosa de Carla de Lara de Carmen Rebeca de Nacho de Ramón y de María yo creo que personalizáis la fortaleza de la red y una red donde hay muchas organizaciones que generosamente están apostando así que a vuestras entidades a las entidades de referencia que pertenecéis tanto entidades como federaciones muchísimas gracias yo creo que es un trabajo que tiene que seguir y lo comentabais hay que seguir fortaleciendo esa red María también lo planteaba hay que ampliar ese alcance y es importante también tener una visión amplia porque no solamente en el estado español esto tiene su importancia hay conectadas personas de Argentina de Chile de Colombia de México que son nuestros compañeros y compañeras que están en el proyecto común y que los sentimos como parte de nuestro equipo así que mil gracias yo creo que ha sido un seminario online tremendamente rico y que nos tiene que invitar a seguir también me gustaría por supuesto dar las gracias al equipo de soporte que están siempre ahí Inés Bea Amalia que esta realización que estamos aprendiendo no es una cosa sencilla y bueno pues es importante que lo hacemos posible también con el apoyo de Santos ¿verdad? En ese sentido ya para finalizar yo creo que la palabra está dicha sin dejar a nadie detrás las personas son lo importante y nosotros nos aseguramos nos comprometemos en nuestro eslogan todos somos todos todas somos todas y nadie nadie puede quedar atrás así que mil gracias recordaros un par de temas ya más de carácter de avisos ¿no? uno es que todo el material y la grabación va a estar a vuestra disposición en la IAP en la app ante el aislamiento nos conectamos y recordaros tres actividades mañana miércoles es la tercera sesión del curso de teleasistencia de atención temprana y bueno pues está a vuestra disposición y es una una manera también de seguir profundizando en herramientas para dar buenos apoyos en la infancia el viernes estaremos a las 12 como todos los viernes con una conversación centrada en cuidar a los cuidadores esas personas que hoy se ha hecho un homenaje porque se están dando están dándolo todo y están en primera fila en la brecha y tenemos que generar esos entornos esos contextos de apoyo ante las situaciones de estrés y dificultad que están viviendo y cuando decimos cuidadores estamos hablando de familiares de profesionales de voluntarios que están trabajando de manera importante y el martes que viene es decir dentro de una semana os esperamos y trabajaremos y abordaremos un tema que nos preocupa también de manera importante que es la educación los niños y niñas los alumnos se ha comentado hoy lo comentaban de San Juan de Dios como tenemos que generar propuestas para que el ámbito educativo la escuela dentro de este confinamiento y de esta dificultad pueda tener propuestas para minimizar para minimizar el efecto en los niños y niñas con discapacidad intelectual y del desarrollo y también ver qué herramientas o propuestas podemos ir abordando siendo conscientes de que hay una brecha una brecha importante en nuestro colectivo en nuestros niños y niñas que esa capacidad tecnológica esa posibilidad de conectarse pues no es la misma no tenemos tantas opciones y posibilidades como otros colectivos así que sin más yo creo que un aplauso enorme un agradecimiento enorme y nos seguimos viendo muchas gracias por todo y nos seguimos viendo